30 pisos y 740 escalones serán el reto para los corredores en la torre JB. Por primera vez en Jalapa, Veracruz se realizará la carrera vertical reto Torre JB, la cual consiste en subir un edificio de 30 pisos con aproximadamente 740 escalones, logrando llegar a la cima poniendo tu cuerpo y corazón a full. El propósito de Tower Running es hacer ejercicio como competencia y en la vida diaria, usando más escaleras y menos elevadores. Formar parte del circuito mexicano de carreras verticales pondrá a México dentro de los países más importantes de este deporte. Los edificios y destinos que formarán parte año tras año harán que los ojos del mundo llamen la atención de mexicanos y extranjeros sobre la arquitectura y naturaleza de México, y tú puedes ser parte de esto. Todo iniciará este 23 de abril, 8 de la mañana. La salida estará ubicada frente a la torre JB. Se comenzará a salir por grupos y la distancia será horizontal de 2.5 kilómetros y posteriormente se recorrerán los 30 pisos y así llegar a la meta. Diferentes categorías, de 18 a 30 años, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60 y 70 y más. Queremos invitarles a que con el esfuerzo que vayan a realizar el día del evento, quienes superen el tiempo de 3.30 como se ha marcado en la torre latinoamericana, pueden participar y convertirse en miembros de la selección mexicana de corredores Run Up o Tower Running. Ese es el gran reto. Habrá un grupo limitado de 300 atletas y ya te puedes inscribir en Tiempo Oficial, Radio Televisión de Veracruz y el Estadio Jalapeño. Tower Running es la evolución de lo que ha venido a ser el atletismo. Es momento de dar un paso más al esfuerzo físico y vivir nuevas experiencias. En el reto Torre JB, Jalapa 2017. Para DX Deportes Extremos, Roxana Suárez. GT gets llegando. La trostle Jalapeño de a Leroyes. R majestic. Gracias por ver el video.